Amigo, amiga, te abrimos las puertas de nuestro canal Oraciones Milagrosas TV. Espero te unas a este lugar de paz y de armonía, este lugar que te ofrecemos para que compartas con nosotros esta comunión con nuestro Dios Padre. Aquí vas a encontrar esa ayuda a todas tus dificultades. Nosotros entenderemos cada uno de tus agobios. Yo soy tu amiga Marisol y quiero guiarte en esta oración. Te aconsejo que busques un lugar tranquilo y cómodo, sin ruido y donde puedas concentrarte en la oración. Déjate guiar, respira tranquila y lentamente, como si fuera una meditación, para que nuestro Dios Padre oiga tu solicitud. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, Padre misericordioso, primeramente, por un nuevo día, darte gracias por permitirme abrir mis ojos en esta nueva mañana. Gracias por permitirme respirar este aire maravilloso y nutrir mis pulmones de tan excepcional oxígeno. Gracias, mi Jesús, por darme otra oportunidad para compartir con mis preciados familiares y maravillosos amigos, a quienes amo con todo mi corazón. Sé, mi amado Jesús, que tu tiempo es perfecto. Por eso quiero pedirte que me enseñes a esperar y a confiar en ti y que cada día me guíes por tu camino de luz y misericordia, para aceptar tus deseos y decisiones y no las mías. Sé mi guía por tu camino de fe infinita, de amor, esperanza y sabiduría, para que cada día ese amor por ti crezca insaciablemente y no dude ni un segundo de tu inmenso amor por mí y los míos. Que aunque tenga días glises y de oscuridad, seguiré confiando en ti porque sé que estás a mi lado y sin dudar entregarte todas mis dudas y miedos en tus sagradas manos. Te pido perdón por todos mis pecados del pasado, presente y futuro, para que me envíes tu aliento del perdón. Reconforta mi espíritu y el de mis seres amados y cúbrelos con tu sagrada sangre. Te ruego que hagas de mí un mejor ser humano y obtenga de ti la gracia de tu misericordia. Dame Jesús la necesidad de alabar y bendecir tu nombre y dame hambre de ti. Gracias Jesús por nunca abandonarme y por ser siempre escuchada y que tu justicia y misericordia perfecta sea derramada sobre mí. Gracias por estar siempre a mi lado, Padre amado y ten por seguro que Jesús en ti confío. Amén. Amén.